No, no puede cantar encima, porque vamos a hablarle. Aguaje. Yes. 10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Yes, continuamos acá en Puerto Rico. Cuando gana beneficiario de Medicare, MCS Classic Care tiene una gran manera de quererte. Escucha los nuevos y mejorados beneficios que MCS Classic Care tiene para ti. Ando aquí con Guillermo, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Así mismo, mira, con MCS Classic Care te mueve. Puedes disfrutar de la tarjeta, MCS Classic Care te paga. Mira, esta no es cualquier tarjeta. Esta tarjeta te da aportación para el pago de la luz, el agua, el teléfono y la compra. Aunque otros digan que no, mira, transportación, pero transportación verdadera para gestiones médicas y no médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede llevar a la iglesia, al supermercado, te puede llevar al banco. Y así mismo también tenemos servicios de reparaciones que pueden incluir espejuelos, pueden incluir plomería, electricidad. Así es que llama ahora mismo a los números que están en pantalla, Jamie. Así es, Guillermo, así que llama ahora a los números que aparecen en pantalla, como tú muy bien dices. Únete hoy mismo al plan que tiene una gran manera de quererte. Míralo ahí, ¿cómo dices? Claro que sí, súbalo. Vamos a notiembre, no tiembre. Cada vez que me ves yo sé que tiemblas.